Venga, 12 menos, abre paréntesis, 7 más 11 menos 14 menos 8. No, me da igual, como si está el papa. Estos están ordenados ya, 11 más 7, 18 menos 14 menos 8 menos 22. Yo lo dejo para el final. Esto lo puedo hacer de dos maneras, Carmen. También lo puedo hacer así. Vale. 12 menos menos 4, menos por menos es más. No, 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 a ver.